¿Qué tal, picudos? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Y antes de empezar este capítulo, como siempre, me gustaría agradecerles a todos los que nos han apoyado desde que se inauguró este canal de YouTube. Así pues, voy a hacerles una invitación a que sigan suscribiendo, compartiendo y activando la campanita, ya que es muy importante para nosotros para poder seguir entregando este tipo de contenido. Y ahora sí, vámonos de lleno con este capítulo, pues el día de hoy se lo vamos a dedicar a una línea de juguetes muy especial, pues está nombrada en honor al fundador del mismísimo Parque Jurásico. Mi nombre es Ariel y estás viendo Unpunched. ¿Qué tal, picudos? El día de hoy les traigo un review súper picudo de una de las líneas que más me emocionan el día de hoy. Me refiero a Jurassic Park o, como fue renombrado últimamente, Jurassic World. Y como les dije, el día de hoy haremos el review de la línea de Jurassic Park más picuda, la que más lujo de detalle tiene hecha por Mattel, llamada Hammond Collection. Bienvenidos a Jurassic Park. Para todos los que no han visto la primer película de esta saga, les quiero recordar que John Hammond fue el millonario pionero responsable de haber traído al mundo el Parque Jurásico. A pesar de que todo le salió mal en esta creación, todos los fans lo recordamos con mucho cariño. Y como parte de esta colección, Mattel lanzó a los dinosaurios y a los personajes más icónicos de cada película, pero esta vez los lanzó con un acabado previo. Es decir, un lujo de detalle que jamás se había visto en Jurassic Park o Jurassic World. En este review únicamente compartiré con ustedes a todos los dinosaurios que se han lanzado hasta ahora como parte de este review. Pónganme en los comentarios si les gustaría que también hiciéramos un review de los personajes y con mucho gusto en la segunda parte los incluimos. Y ahora sí vamos a lo picudo. Vamos a empezar con las cajas porque las cajas me parecen un detalle muy bonito. Se ven súper, súper elegantes en este como tono negro en su mayoría. Se me hace que el logo que le hicieron a Hammond con obviamente la Hammond Collection se me hace muy bonito porque en el interior de este ámbar que es súper icónico de Jurassic Park vemos la silueta de Hammond en donde obviamente estaría el mosquito en donde encontraron el ADN de dinosaurio para poderlos clonar pero se me hace una genialidad que lo hayan cambiado por la silueta de Hammond. Obviamente no podíamos perder la icónica silueta del esqueleto del T-Rex y algo muy bonito que me gustó como ya les había comentado son los personajes y los dinosaurios más icónicos de cada película y en este caso este Triceratops es de Jurassic Park y tiene el logo de Jurassic Park. En el caso de los de Jurassic World vamos a poder apreciar aquí el logo de Lost World en el caso de la 3 vamos a apreciar el logo de Jurassic Park 3 con las garritas y en el de Jurassic World pues el de Jurassic World que es el más moderno que todo el mundo conoce pero me gusta mucho que no hayan hecho genéricas las cajas que a cada caja le hayan puesto aparte de las ilustraciones de su dinosaurio la procedencia de cada película de cada uno de los personajes y de los dinosaurios. Entonces muy bien ahí por la caja siento que es una caja más de un coleccionable que de un juguete pero pues bueno ya saben que pues este tipo de coleccionables también son juguetes entonces eso está muy muy bien y pues vamos a abrir aquí y chequen esto ya una vez que le pusimos la cola se me hace que es el dinosaurio más bonito que han sacado hasta ahora este y el T-Rex se me hacen los más picudos obviamente para muchos de los niños el T-Rex o el Triceratops o incluso el Raptor son de los favoritos pero este viene de la escena icónica en donde el Triceratops está enfermo en donde lo podemos ver tendido en el piso no tengan miedo no pasa nada Moldoon le dio un tranquilizante está enferma oh Dios mío y pues con una respiración un poquito rara y así eso se me hace muy icónico porque lo hicieron con un animatrónico y la verdad es que funcionó muy bien en la película en este caso estas figuras son súper posables porque tienen 15 puntos de articulación y este mede aproximadamente 30 centímetros y se supone también que estos de Hammond Collection son los mejores calados es decir el Raptor va a venir mucho más pequeñito pero el T-Rex va a venir también mucho más grande a una escala correcta digamos y ahora chequen esta cajita esta está pequeñita porque es del Velociraptor el Velociraptor de Jurassic Park si quieren comprar el de su película favorita porque seguramente más adelante saldrá Blue revisen los logos cada logo va a ser específico de cada película y aquí tenemos el Velociraptor de Jurassic Park el de la primer película chequen nada más que bonito está si ustedes recuerdan este es considerado el verdadero villano de la película el verdadero antagonista ya que en realidad no existe un villano humano en toda la película está Dennis Nedry pero él en realidad lo único que quería era robar y cobrar dinero por su robo pero no le deseaba un mal real a nadie aunque bueno al final él fue el que provocó pues todo este desastre en el Parque Jurásico pero era más bien un como pues un antagonista muy torpe muy tonto incluso a él tampoco le sale nada bien y pues este es el verdadero ser temible de toda la película el verdadero el verdadero despreciable de la película digamos y chequen esto por la cantidad de articulaciones que tienen estas piezas son súper posables como ya les dije todos tienen un lujo de detalle impresionante y a la hora de sacarlo de la caja y de posarlo tienes una infinidad de poses ya que está articulado todo el juguete desde el cuello la mandíbula los brazos incluso es la primera vez que tenemos articulación en los hombros que hace que se puedan abrir o cerrar este pues los brazos que no se ve tan natural en un raptor pero esto permite que tu figura pueda ser posable al 100% y ahora vamos con el Parasaurolopus este fue muy icónico porque es de la película de The Lost World se supone que en el tiempo de The Lost World si no estoy mal es en la película en la que más presupuesto se ha gastado hasta esa época que me parece que salió en el 94 95 este es muy icónico porque sale en la escena en donde llegan a la isla y se encuentran con todos estos cazadores furtivos cazando a estos dinosaurios en moto de manera como si fuera un rodeo como si fueran toros y chequen este dinosaurio ya fuera de la caja el lujo de detalle en todos los Hammond Collection es excepcional la pintura y el material con el que están hechos se me hacen muy muy buenos definitivamente es la línea de dinosaurios más picuda que han sacado y como dato curioso este es el que más articulaciones tiene entonces quiere decir que este va a ser el que más vas a poder posar a la hora de este de tener luz en tu habitación de coleccionables y chequen ahora traemos al cretosaurus que este es de Jurassic Park 3 como pueden ver aquí en el loguito este logo fue muy como criticado porque no usaron el logo original de la de la franquicia como que le quisieron dar una refrescadita como que le quisieron renovar pero a casi nadie le gustó a mi no me molesta tanto porque siento que mantiene la esencia pero para nada me gustó que pusieran el espinosaurus en lugar del t-rex que bueno es el dinosaurio favorito de pues yo creo que de todos los amantes de los juguetes de dinosaurios y vean este ceratosaurus ya afuera de la caja este ceratosaurus fue muy icónico en la película porque tenía una cara super super de maldito creo que era el más agresivo de todos y la pintura roja con los ojos que le pusieron super super verdes al menos en la película se veía super super agresivo aquí la verdad es que parece más como un t-rex pequeñito pero chequen el detalle que le pusieron del cuerno en la punta del cráneo se me hace que se ven muy muy bien esta figura tiene una vez más 14 puntos de articulación y alrededor de 34 centímetros y una vez pongo hincapié en estas articulaciones ya que hacen de tus dinosaurios algo super super posable y aquí tenemos el baryonyx este dinosaurio que salió en la película de jurassic world de fallen kingdom vean una vez más su distinción de la película que protagoniza este dinosaurio y vean este este yo creo que es uno de mis favoritos para nada es de mis favoritos de todos los tiempos pero es de mis favoritos de esta línea vean que pose logramos adquirir con este baryonyx este algo que se me hace super badass era la mandíbula largada y la cantidad de dientes que le pusieron tanto a la figura como a la película este se me hace super agresivo y protagoniza una persecución con los humanos super picuda cuando ya todo se está incendiando cuando ya todo se está viniendo abajo en el volcán y en la isla este es uno de los que se queda y prioritiza matar a los humanos que escapar de la isla entonces eso se me hace como un punto super super villano de este dinosaurio y finalmente tenemos al más picudo de todos al rey de reyes el más mortífero de todos los dinosaurios carnívoros el T-Rex de Jurassic Park este que es el dinosaurio más icónico de yo creo que toda la saga de Jurassic Park y Jurassic World es conocido como un antihéroe en esta película porque por alguna u otra razón casi nunca se come a los humanos únicamente lo saca de aprietos digamos que siempre es el que los salva sin querer obviamente yo creo que en su cabeza él preferiría comérselos pero por alguna u otra razón siempre los termina salvando y como dato curioso este que han sacado hasta ahorita es el de Jurassic Park el de la primer película recordemos que a pesar de que en todas las películas de Jurassic Park y Jurassic World ha salido el T-Rex en todas las películas ha sufrido variaciones tanto de color como ligeras variaciones de pues digamos de escultura pero este específicamente es el de la primer película y vean este T-Rex este verdaderamente si lo pudieran tener en sus manos entenderían el porqué de mi sonrisa porque la escultura es impresionantemente bella creo que es el T-Rex mejor logrado de todos también es el más caro es un dinosaurio que vale en Estados Unidos me parece que 54 dólares y en México vale 2,300 pesos si lo encuentras en Liverpool o en todas estas tiendas retail vale incluso el doble que en Estados Unidos entonces se me hace algo curioso mezcla varios plásticos algunos más flexibles que otros pero todo lo hace para lograr la posibilidad para lograr todas estas articulaciones las logran a base de diferentes plásticos creo que los ojos son los más bonitos están hechos como si fuera una micro canica se ven muy muy bonitos y este también tiene articulación en la lengua así puedes alcanzar todavía una pose mucho más real mide alrededor de 62 centímetros el colosal es muy impresionante porque mide más de un metro y la escultura es muy bonita pero en cuanto a materiales y pintura el Hammond Collection se lo lleva de calle en mi opinión es el T-rex más bonito el mejor logrado y pues nada esta colección sin duda es la que más hypeado me tiene de toda la línea de Jurassic Park y hemos llegado a la conclusión de este unboxing en mi opinión la Hammond Collection aparte de todo el lujo detalle que tienen tanto en texturas en pintura y en esculturas también te dan la escala correcta si les gusta este tipo de contenido déjenmelo saber en los comentarios no olviden suscribirse y dejar su like mi nombre es Ariel y esto fue Unpunched ¡Gracias! ¡Gracias!